Música A ver mamita linda, que estas haciendo ahí tirada mi amor, como te atreves, tu gloriosa cuerpazo, penazo y actitud, y ahí tirada como las chachas, como te atreves mi amor. Le estas hablando al mayate ese, te lo dije mi amorosa, te lo dije, mal karma, mala onda, mal para ti, en lugar de que estés divina, agua, bonitos pensamientos, triunfante, divina, elevada, agua, bonitos pensamientos, esta niña necesita meditar. Música Lo siento corazón, hoy ya no estoy contigo, ya mucho te aprendí, y rompo con tu hechizo, quisiste ver en mi, el lado negativo, de venganza. Música Me alejo ya de ti, perdono luego olvido, pobre idiota, no, tu forma de mentir, deja mucho que decir, hay que reconocer que tonta fui al día él, me pongo de pie y vuelvo a nocer, perdida me encontré conmigo hoy. Música 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 Sí, sí, oh, baby, magia negra, no, no Oh, baby, baby, karma, karma Sí, sí, oh, baby, magia negra, no, no Oh, baby, baby Estoy princesa y salgo a bailar Desde este ritmo puedo volar Lo siento para ti, no quiero tu veneno Que contagia Succiono y escupir, te ignoro y te elimino Pobre idiota, no Tu forma de mentir, deja mucho que decir Hay que reconocer que tonta fui al caer Me pongo de pie y vuelvo a nacer Perdida me encontré conmigo Oh, baby, seguro que es amar Oh, 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 oh oh, oh, oh Karma, karma, sí, sí, oh, baby, magia negra, no, no Oh, baby, baby, karma, karma, sí, sí Oh, baby, magia negra, no, no Oh, baby, baby Uh, 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 baby Uh, 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 baby Uh, 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 baby Estoy triste y sin suerte, no, no Uh, 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 baby Uh, 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 baby Uh, 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 baby Desde este ritmo puedo volar Karma, karma, sí, sí Magia negra, no, no Karma, karma, sí Estira de brillantes Karma, karma, sí, sí Magia negra, no, 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 no Karma, karma, sí, sí Daba sin volantes Sentejuela, pa' de buré Magia eterna, pa' de buré Tan etérea, pa' de buré Pa' de buré, pa' de buré Piel morena, pa' de buré Mi melena, pa' de buré Cualgacela, pa' de buré Pa' de buré, pa' de buré Pirués Gloriosa Triunfante Eres Pan-pan-pan-ante Mi karma es así Hoy ganas, luego te odias No, no Idiota, ya no puedes conmigo No eres para mí Yo soy lo que tú Eres No, no Idiota, no te creas conmigo No, no Mi karma es así Hoy ganas, luego te odias No, no Idiota, seguiré mi camino No eres para mí Yo soy lo que tú Eres No, no Idiota, tengo un nuevo destino No, no 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 No, no